Episodio número 16 de San Lorenzo Subliminal Para disfrutar la vida con el ciclón de Boedo llenando todos los espacios de tu subconsciente cuervo azulgrana y campeón Otro gran triunfo con mucho fútbol, muchos lujos 3 a 1 al tomba esta vez por Copa Argentina El equipo crece, crece y no para de crecer Y ya se viene Marce con todos los comentarios del partido Lo que se viene, el básquet y todos los temas de San Lorenzo Primer tiempo de antología para el recuerdo A los 11 minutos caute Luego de toques, desbordes, tacos, lujos y la mar en coche Y 11 minutos después, Blanco define tras otra jugada espectacular Y Nico Softi rebajó en parte la intensidad de su llama goleadora Y se perdió dos cantados Si no, era diferencia catastrófica en el marcador Toque, rotación, llegada, armonía, belleza, velocidad, fantasía y gol Todo en ese primer tiempo Donde Manuel Mas, por ejemplo, concreta un desborde de corte netamente brasilero En la selección sigue haciendo banco, patón Ay Dios Segundo tiempo y el inefable y mágico Belushi Que define para el tercero Tras cambio de frente magistral del Seba White Que cada vez juega más Pudo haber habido algunos más La calentura de los mendocinos Terminaron pegando con expulsados Hirviendo a los muchachos Fue 3 a 1 final Y esperamos a Racing o al Lobo Platense Un párrafo como siempre Para la gloriosa, majestuosa Con el que te pasa, quemero En todo el final del encuentro Y con el ole Atronando en cada toque Por favor, que todo esto no haga avivar al patón A ver si nos saca a los 11 Para su triste team nacional Mi nombre, ya lo saben Daniel Salgado Con quien realizo este podcast Con todos y cada uno de ustedes Inconmensurable masa de cuervos Y cuervas azulgranas Sigan entonces, cuervaje querido Puntuando con 5 estrellas Al suscribirse en iTunes Dando me gusta Si lo haces en iBooks O en Youtube también Por ahora Ingresá en sanlorenzosubliminal.blogspot.com.ar Para dirigirte a las distintas plataformas Y difundí el programa Por tus redes sociales Comunicate y dejanos un mensaje En sanlorenzosubliminal.com Perdón Arroba Gmail.com Con el ánimo Bien arriba Encima de la ola de triunfos Del ciclón Nos metemos entonces De lleno En otro episodio De San Lorenzo Subliminal Radio Podcast Allá vamos Entonces Mira la que linda viene Mira la que linda va Es la banda de Boedo Que al ciclón Viene a alentar Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como Bueno entonces Como les dijimos Queridos cuervos Tenemos a Marce En línea Para que nos diga Y nos hable De todos los detalles Del partido de anoche Y Algunas novedades más Con el ciclón ¿Cómo andás? Marce Bienvenido Hola Daniel ¿Cómo te va? La verdad que ayer Se hizo un gran partido Fue el Mejor partido Digamos El primer tiempo Que jugó San Lorenzo En la era guerra Un primer tiempo soñado Y un partido Que todo el mundo Habla de las características De los lujos ¿No? Que tuvo en casi todo el partido El equipo La verdad que sí Daniel El equipo funcionó Más de 10 Digamos Para poner un puntaje Más de 10 puntos Se dieron todas Hasta las definiciones Fueron acertadas Y se convirtieron La verdad que Aguirre Como planteó el partido Fue La verdad Soñado Sigue sorprendiendo El técnico Para bien La verdad que sí Es una actuación Sobresaliente Así que te comento Brevemente Lo de anoche San Lorenzo Venció a Godoy Cruz 3 a 1 Y se clasificó A los cuartos de final De la Copa Argentina Los goles Los convirtieron Bueno Cauterucho Y Blanco Que fueron para desayar Dos golazos Y terribles jugadas Y el tercero Los convirtió Belushi Así que Por ahora El ciclón Se mantiene En la triple competencia O sea que estamos Peleando los tres frentes Ahora Daniel Bueno Tenemos que esperar El ganador de Racing Y Gimnasio Esgrima de la Plata Que juegan El próximo miércoles Ahí se define La llave Digamos Perfecto Te comento La formación Puerto Rico Anceleri Que jugó muy bien Digo El segundo Pase de gol Para que lo pueda Convertir Blanco Colochini Caruso Más Musis Blanco Que fue excelente También en su Desempeño Al igual que Belushi Ortigosa Estuvo un poquito Flojo No estuvo a la altura Digamos Igual que Bland Del partido O mejor dicho De sus compañeros Y Cauterucho Con una gran Obtención también El primer tiempo Digamos Bueno Fue gol Una jugada Terrible A los 11 minutos Así que San Lorenzo Puso El 1 a 0 Con un Taco Extraordinario De Blanco Que cada vez juega Mejor La verdad La verdad que sí Y bueno En el segundo Fue a los 22 minutos Perdón De Blanco Así que bueno Fueron jugadas Colectivas Impecables A pura precisión Y para ponerla En el arco O sea que San Lorenzo Hasta iba 2 a 0 Godoy Cruz Después descontó A los 23 minutos Fue rápido Digamos Al segundo gol Que no tiene Blanco Sacaron Y bueno Vino el gol De Ángel González Y descontó Los mendocinos El conjunto Terminó De Mendoza Digamos Terminó con 9 jugadores Por las excepciones De Diego Veira Y el ecuatoriano Jaime Ajovi El ciclón Se puso medio Porque tuvo Una falta Contra Ortigosa Y bueno Después medio Que se fue A buscarlo Y pudo separar Blanco Así que se fue Dispulsado El ecuatoriano Y sabemos Que el gordo Es picante Es pícaro Y terminó Digamos Un poco No sé si sobrando Al rival Y lo querían matar Lo querían comer Pero bueno Nosotros La verdad que sí En eso Tiene las características Que te hace salir De las casillas Por decirlo así Al rival Y bueno Sufrió la expulsión El jugador De Godoy Cruz Así que bueno San Lorenzo Cerró la etapa Digamos Ahora estamos En cuartos de final Belgrano Te comento Ya que clasificó Para las semifinales Tras haber eliminado A Juventud Unida De Igual Igual Chu Así que también Están los cuartos de final De la Copa Argentina Claro Faltaría resolverse Las llaves De River Versus Unión Que falta jugar todavía Y Boca Versus Rosario Central Ahí quedarían Digamos Los restantes Equipos Que quedarían Para los cuartos De final De esta Copa A priori Pensás Que nos conviene El Lobo Simplemente Por una cuestión De nombre O Racing Porque Racing Puede ser peligroso Se me ocurre Mirá De los dos Prefiero A gimnasia El Lobo De los dos Igualmente No te olvides Que Racing Viene en capa caída Claro Pero bueno Siempre pueden sorprender Claro Sí, sí Tienen buen equipo Y como decíamos A priori El Lobo Puede llegar a ser En teoría Más accesible Sí Obviamente Nos puede llegar A convenir Bastante Después no nos olvidemos Que queda Rosario Central Que también Obviamente Nos vamos Si Dios quiere cruzar Con Boca Claro River Y bueno Y el pobre Unión Que viene ahí abajo Pero bueno Descartarlo Sí Hasta ahí Hasta ahí Veremos Lo más probable Es que quede eliminado Pero nunca se sabe No, no Aparte te pueden dar sorpresa Porque nadie Tiene asegurado nada Claro Exacto Te comento Daniel rápidamente Bueno Aguirre después del partido Imaginate Estaba chocho Gritó los goles Todo Sí Y lo único Que se destacó Para la prensa Lo que dijo Diego Aguirre Fue No podemos pensar En otra cosa Que no sea ganar El domingo Ayer festejó La victoria Digamos El paso a los cuartos Pero ya tiene La mente puesta Contra Arsenal Que vamos a disputar El domingo A las 18 horas Sí ¿Tenés entendido Si hay público visitante? Sí El público visitante Va a estar presente Digamos Y ya se empezaron A vender las entradas Perfecto Así que va a haber Pasencialidad visitante En el viaducto Muy bien Y bueno Destacó también Aguirre Bueno La capacidad De los volantes De la llegada Al gol Que tuvieron ayer Los cambios También fueron precisos Así que bueno Fue un partidazo Ayer De San Lorenzo Y buen Merecido Estar en los cuartos De estar en los cuartos Perfecto Para ilusionarnos Exactamente Para ilusionarnos Y como te dije Ir despacio Pero estamos imparables Por el momento Muy bien Daniel Para el partido Del domingo Frente Arsenal Va a haber algunos cambios No va a ser el equipo titular Que jugó ayer Para mí Comienza con la derrotación Sí, sí Eso es lo que se pudo ver En la ronda de prensa Ayer Que va A alternar Con un par de jugadores Muy bien Ahora nos volcamos A la Copa Sudamericana San Lorenzo Va a enfrentar A Palestino De Chile El jueves 20 de octubre A las 21 horas En el nuevo gasómetro El horario nocturno Está confirmado Sí El horario nocturno Está confirmado Para las 21 horas Sí Obviamente San Lorenzo Luego de eliminar A la Guaira En los resultados de final Enfrentará A Palestino De Chile En estos cuartos De final Muy bien Ya está Fecha Y horario confirmado Te comento Para la gente Obviamente Los cuervos y cuervas Que nos están escuchando Los abonos Los que tienen abonos Pueden sacar La entrada Por la sede 2.0 En la página De San Lorenzo De Almagro Muy bien Ya se le carga La entrada En el carnet Y la venta Para socios E invitados Se llevará a cabo Bueno Comenzó el 11 El 12 Y ahora comienza El 15 17 19 Y 20 de octubre Así que estén atentos Que ya se va A poder Adquirir las entradas Para el partido Del jueves Muy bien Perfecto Los socios vitalicios No abonan entrada Así que ingresando Con el carnet Ya pueden Ver el espectáculo Sí Salvo Los vitalicios Como quien les habla Que además Ahí podés entrar Ahí podés entrar gratis No sí Pero que pagamos Como ya lo explicamos En algún episodio Nosotros Por la ubicación Por la costumbre Por los amigos Porque desde que Se hizo el gasómetro Desde ese primer día Estamos ahí Uno que es vitalicio Sigue colaborando Con el club Y pagando Un abono aparte Así que bueno Aparte Eso sí En eso es para destacarlo Obviamente No es para Para ensalzar O para darme corte Pero Está bueno decirlo Está bueno decirlo Hay muchos cuervos Que hacemos lo mismo Así que Este Bueno Bienvenido sea Para bien del club Obviamente Bueno Daniel Y dejame Dejame que te diga Que también va a haber Esto es Hay gente que a veces Se quejaba o no Sí Un bono optativo De 50 pesos El jueves En la copa Sudamericana Sí Para la recaudación Del fideicomiso Para la compra De metros cuadrados De Avenida La Plata Bueno Que también También es necesario Bienvenido sea Ese ingreso ¿No? Que Ese ingreso Sí Y también que la gente Obviamente Pueda hacer Colaborar Con un metro cuadrado Dicho sea De paso Te comento que Ya soy socio Refundador Muy bien Así que Felicitaciones Se me dio la notificación Esta semana Felicitaciones Marce Felicitaciones Muchas gracias Daniel Bueno Así que Me alegro Perfecto Entonces Peleando en todos los frentes Ya lo dijiste todo Con el partido de ayer El partido de Sudamericana Y nos ibas a comentar algo Sobre La aventura Del básquetbol De San Lorenzo Sí Mira San Lorenzo está Embaladísimo esta semana Ya El vicepresidente Marcelo Hugo Tinelli Ya viajó Está en Toronto En Canadá Porque mañana San Lorenzo va a disputar Un partido Contra El equipo Digamos De básquet Los Raptors Así que San Lorenzo va 20-30 Mañana Ahora en la Argentina Llegó Digamos A Toronto Bien Hace una semana Que están ahí Se hospedaron En el hotel Delta Hotel Así que Los dirigidos De Julio Lamas Ya esperan Ansiosos Partidos de mañana La verdad que es algo Histórico para el club Y El básquet Está en primer lugar Aparte No te olvides Que salimos campeones Obviamente Y destaquemos Que es histórico No solo para el club Como bien dijiste Sino también Para todo el básquet Argentino Porque Es la primera vez Que un equipo argentino Va a enfrentar A otro de la NBA Así que La verdad que sí Es algo Digamos Histórico Y mañana Vamos a estar Prendidos Alentando al ciclón Muy bien Marce No solo en el fútbol Sino en el básquet Daniel también Perfecto Mañana Prendidos Frente a la tele Todo el cuervaje Escuchame Para finalizar Bueno El tema de Mercier Sabés algo La evolución Era constante Lenta Pero sin pausa Y estaba evolucionando ¿No? La verdad que sí Está evolucionando Bastante bien Y bueno Calculo que Dentro de poco Se pondrá las órdenes De Aguirre Cuando obviamente Le den Ya la disponibilidad Para que pueda Volver a las canchas Sí Una lástima Porque Justamente Con el recambio Que dijiste Que va a implementar El técnico Acá tenía la oportunidad De volver al primer equipo Pero bueno Esperemos que se recupere Igualmente No descartemos Que obviamente No tiró todavía Los nombres Para el domingo Lo que a mí me gustaría No te digo No te digo este domingo Pero bueno En los partidos siguientes De poder ver La dupla Doble 5 No sé si a vos también Te gustaría Pero bueno La vieja Y nunca bien ponderada Doble 5 Marciero Tigosa Que bueno Este técnico Encontró otra manera De jugar No solo con el famoso Histórico Doble 5 Sino que Bueno Y le está dando resultados Pero Siempre Siempre es una variante A tener en cuenta Obviamente La verdad que sí Sí No podemos decir nada Porque ya con el partido De ayer Lo demostró muy bien El técnico Y sabe digamos Para dónde quiere ir Así que bueno Quedamos en la En las manos de él Por decirlo así Y bueno Y alentar y aguantar A San Lorenzo En todos los frentes Y en todas las copas Que está participando Con todo Y para finalizar Hablando de técnicos Lamentable Yo decía En los En los títulos Que Ojalá que el patón Bausa No se avive A ver si se le ocurre En un rapto De emoción Llamar a todos A todos los jugadores De San Lorenzo Como están rindiendo Y con los problemas Que tiene ¿No? Pero ese es un tema Aparte Lo que quería comentar Es que a mí Bajo mi punto de vista Vos sabés lo que Yo valoro Y quiero Al patón Bausa Pero me dio Realmente No lo veo No pienso Que es él Porque Comparalo con la época De San Lorenzo Campeón de De América Y con toda la personalidad Y la seguridad Viéndolo Buscarse la cadenita Para rezar Cuando pateaba El Kun Agüero Lamentable Yo no lo podía creer Pero bueno Es un tema La verdad es de no creer Pero bueno Te comento De último momento Hoy a la tarde Suenan los nombres De Belushi Que lo va a convocar Para el próximo mes Para enfrentar A la selección De Brasil Y Cardi Así que bueno Va a llevar Algunos de San Lorenzo Para mí Pero para mí El patón va a llevar Más Como dijiste vos El rendimiento Que están teniendo Ahora algunos jugadores Del ciclón Así que No es que ya vive o no Pero bueno Va a llevar Y esperemos que trate De colgar A los que van siempre Porque la verdad Es siempre de lo mismo Y si no Vamos a terminar mal Pero bueno Vamos La verdad que sí Vamos a terminar mal Pero no solo por el DT Sino también Por algunos jugadores Que integran la selección No Obviamente Obviamente La camarilla Bueno Y ese es otro Otro tema Que ahora No nos vamos No lo vamos a profundizar En este capítulo De San Lorenzo Subliminal Así que bueno Marce Te agradezco muchísimo Daniel Dejame nada más Decir Que en el otro episodio Habíamos dicho Sobre la infraestructura Y las cosas Que estaban pasando En el nuevo gasómetro Sí Que Leí digamos En la página Del club Que se están haciendo Arreglos Así que bueno Decirle a los socios Y a los cintas De San Lorenzo Que van Cada fin de semana A la cancha Que bueno Que de a poco Se están haciendo arreglos Obviamente Esperemos que cuando Sueva No pasemos lo mismo Que pasamos el último Sábado De local ahí Pero se están haciendo Pero se están haciendo De a poco Digamos Arreglos En la cancha Bárbaro Eso quería también Llevar Digamos Como lo habíamos hablado En el otro episodio Bueno Tranquilidad Sí Y obviamente La gente estaba Muy nerviosa Ese día Así que bueno Pero de a poco Se están haciendo cosas Bueno Perfecto Para destacarlo Muy bien Marce Muchas gracias Entonces Muy completo Todo Como siempre Bueno Y con este entusiasmo Cerramos otro capítulo De San Lorenzo Subliminal Para esperar El próximo partido Así que estamos En contacto Un abrazo grande Nos vemos Marce Un abrazo Daniel Y bueno Nos veremos ahí El domingo A las 18 horas Frente Arsenal Perfecto Gracias Un abrazo Saludos a todos Los cuervos y cuervas Muy bien Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Mira la que linda va Es una banda de vuelo Que al ciclo viene a lentar No me importa Bonde jueguen Siempre te voy a seguir Yo lo quiero a San Lorenzo Y por él voy a morir Queridos cuervos y cuervas Entonces ya lo dijimos todo con Marce Todos los detalles del partido de anoche Lo que se viene por Copa Argentina Por el campeonato Por Copa Sudamericana Algunos comentarios Algunos comentarios sobre el partido de básquet Que jugaremos mañana frente a Raptors Detalles de la evolución del Pichi Mercier Y algunos comentarios sobre el Patón Bausa Entre otras novedades de la actualidad sanlorencista No se olviden De darle me gusta A la publicación Sobre el sorteo De la toalla del ciclón Por parte de la gente de Artesanías Ilusión Dándole me gusta entonces A la página De Artesanías A la de la publicación Compartiéndolos Y participando entonces Del sorteo Por la hermosa La toalla del ciclón De parte de Artesanías Ilusión Dejanos un mensaje entonces En sanlorenzosubliminal Arroba gmail.com Difundí En tus plataformas Y en tus redes sociales Al programa Si te gusta Dale Justamente me gusta O likes En Facebook En Youtube En iBooks En iTunes Y difundilo A ver si seguimos Avanzamos por otro lado Con Cuervosporelmundo.com Aunque les dije Que no es fácil No es fácil Implementar Todos los detalles técnicos En cuanto a la plataforma digital Para la radio online Mantener unidos A todos los cuervos Del exterior Principalmente Y a todos los que vivimos acá Y los 4 millones o más Que estamos difundidos O difuminados Por todo El planeta Cuervo Y azulgrana Nos encontramos En cualquier momento Queridos cuervos Un abrazo grande Y sigamos disfrutando De San Lorenzo Y de los Radio Podcast De San Lorenzo Subliminal Para llevar al cuervo En tu subconsciente Todo el día Toda la noche Y en todo lugar Y hacia donde vayas De los que más Pero no tengo que haber De los que más